Ella sabe que es terrible Tuvimos el honor de hacerle un homenaje Aquí en barro restaurante La terraza y le recuerdo que el 29 Usted puede estar viendo El homenaje de Grey Chavez Si 60 años de canto Y aparte también le recuerdo a usted Que usted nos puede estar viendo todos los lunes En KMK Si a usted le gusta este programa Los lunes lo reproducen en KMK TV A partir de las 7 de la noche O KMK Radio TV O lo puede ver también En la aplicación Yo la ando, la aplicación en mi celular La bajan Usted también, yo te vi que vos también Estás ligado a KMK Y de verdad que es extraordinaria La música nacional Que pasan diariamente Cuéntame, ¿qué temazo me vas a cantar hoy? Bueno, ahorita vamos a cantar Dos temitas originales De mi autoría Vamos a presentar un tema que grabé Con un productor español en Uruguay Vamos a presentar un tema También que grabé acá en Costa Rica Que se llama Quiero usar algo más Y el tema es Mejortar Es al ritmo de Chacarero Como un folclore argentino Y también tiene una mezclita De tambito acá de Costa Rica Qué rico, qué rico Algo que le querías preguntar Marcelita Bueno, claro que sí Gordito Por ahí lo he visto A Percy Publicando algunas cositas De los trabajos que estás haciendo Me gustaría saber ahorita Dónde estás trabajando Si te estás presentando En algún lado Si estás solo en eventos privados ¿Qué estás haciendo? Cuéntame Bueno, sí Ahorita estamos manejando Lo que es Eventos privados Y ninguna que otra Este Esquita así Digamos que la gente Por ejemplo En el Mall San Pedro Vamos a estar Si Dios quiere El sábado 2 de julio A las 3 de la tarde Ahí también Colaborando ahí Con el certamen de belleza Entrada gratuita Entrada gratuita Sí, a todo punto Ok Por el Mall San Pedro El día sábado 2 ¿A partir de qué hora? 3 de la tarde A partir de las 3 de la tarde Sí, por ahí los esperamos Y ahorita ¿Con qué vas a arrancar, Percy? Con la canción Es Mejor Dar Es Mejor Dar Y si el DJ la tiene lista Nos vamos nosotros, gordito Nos vamos Estás en Bar Restaurante La Terraza Con la mano puesta En tu corazón Y escuchando a la voz De tu conciencia Que te dice Que aún es tiempo Para vos De ayudar sin importar las consecuencias Con la fe y la mirada puesta en Dios Todos unidos llegaremos a la meta Es el momento de apoyar con emoción Y que se escuche en todo el planeta Es mejor dar que recibir Ser generoso y con amor voy a ayudar Manos que dan, siempre estarán Llenas de gloria y bendición que Dios dará Con tu esfuerzo y con el mío somos más Fuertes que el llanto en la voz de un niño ciego Que por la falta de amor en la humanidad No alcanzo a ver de qué color es nuestro cielo Con la fe y la mirada puesta en Dios Todos unidos llegaremos a la meta Es el momento de apoyar con emoción Y que se escuche en todo el planeta Que es mejor dar que recibir Ser generoso y con amor voy a ayudar Manos que dan, siempre estarán Llenas de gloria y bendición que Dios dará Una visión de mi nación Y el mundo entero orgulloso cantará Que es mejor dar que recibir Ser generoso y con amor voy a ayudar Manos que dan, siempre estarán Llenas de gloria y bendición que Dios darán Llenas de gloria y bendición que Dios dará Ser generoso y con amor voy a ayudar Manos que dan, siempre estarán Llenas de gloria y bendición que Dios dará Es mejor dar que recibir Es mejor dar que recibir Es mejor dar que recibir Es mejor dar Muchas gracias Y ahora pues este ritmo chacarero, verdad, que es como un folklor de música argentina Lo grabé con un productor español, como dije al principio Y le metemos la voz acá en Costa Rica ¿Qué mandos vas a cantar, Percy? Bueno, voy a cantar otro tema que se titula Quiero ser algo más Ahí les voy a solicitar que me ayuden con las palmas, que bailen, que gusten Porque es bastante rítmica, a ver si les gusta Ok, ya estás bailable entonces Pues sí Y si el DJ la tiene lista, entonces nos vamos Nos vamos con esa Listo ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, hoy estuve soñando con ella Hoy, 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 hoy anduve buscando en ella Un amor que me dejó en ella, un amor de verdad Hoy, 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 le he pedido a una estrella Mi deseo de estar con ella, que se haga realidad Y es que el amor, no lo puedo ocultar Y es que el amor, no lo puedo ocultar Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Hoy, 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 yo quiero al mundo entero Demostrarle que sí te quiero Que te amo de verdad Y es que el amor, hoy, 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 solo pienso en estar contigo Ya no quiero ser más tu amigo Quiero ser algo más Y es que el amor, no lo puedo ocultar Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Y es que el amor, no lo puedo ocultar Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más El amor no se puede ocultar Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Y es que el amor, no lo puedo ocultar Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más